El viernes nos despertamos con enormes colas de jubilados esperando que abran los bancos para cobrar una miseria. Masticamos bronca porque las grandes empresas siguen amasando fortuna mientras los sectores populares y los trabajadores ven cómo se degradan sus condiciones de vida más rápido que lo que se propaga el coronavirus. Desde que comenzó la pandemia, en la Izquierda Diario Santa Fe recibimos innumerables denuncias de los trabajadores llamados de servicios esenciales que reclaman por mejores condiciones de salubridad para poder proteger su salud. A esto se suma que en los últimos días, en la provincia a pesar del decreto que prohíbe los despidos muchas empresas descargaron lo peor de la crisis sobre los trabajadores con despidos, suspensiones y reducciones salariales. Desde la capital de la provincia nos decían lo siguiente En la ciudad de Santa Fe capital empezamos a ver despidos por goteo tanto en el sector privado, donde tenemos el caso de Cinemark la multinacional que empezó a despedir y en el caso del supermercado del túnel en la ciudad de Santo Tomé que se aprovechó de la situación de pandemia para despedir, entre comillas, con causa y en el sector público, en la misma municipalidad de la ciudad donde el 30% de los trabajadores están en negro precarizados con contratos eventuales también empezaron a no renovar estos contratos. En Rosario, por ejemplo, en el Shopping Portal ya anunciaron que habrá suspensiones con el 70% de la reducción salarial mientras los otros shoppings van a cobrar la mitad de los sueldos. En Mundo Frisata también suspendieron a sus contratados sin goce de sueldo. En los grandes cines del Village ya hubo despidos y mientras en Bambi, la conocida metalúrgica, no van a pagar los cupos alimenticios que suman alrededor de 4.000 pesos por cada trabajador. A esto se suman los call centers como Conecta que amenazan con despidos y ya están retrasando sus pagos de los sueldos. Mientras Garbalino, la reconocida marca de venta de electrodomésticos ya dijo que va a pagar solamente el 30% de los salarios. Los trabajadores de la niñez, por ejemplo, no saben cuándo van a cobrar sus sueldos. Ya están adeudados los de marzo. Y desde la UOCRA, hoy denunciaron que hay más de 300 despidos en la construcción. En Alviar, el gigante de General Motor, conocía automotriz que fue beneficiada por todos los gobiernos. El mismo día que se decretaba la prohibición de los despidos, suspendió a 1.500 trabajadores, mientras que los trabajadores que quedan en planta solo van a cobrar el 70% del sueldo. ¿Alguien puede creer que llega al Motor no va a pagar los salarios porque no puede hacerlo? En otras localidades de la provincia nos cuentan lo siguiente. Bueno, nos llegaron varias denuncias a la izquierda diario. Por un lado, desde Venado Tuerto, nos informaban que hay una metalúrgica que fabrica agropartes y se llama Rosmet SRL, que no les está garantizando las condiciones de seguridad y higiene para sus empleados. No tienen alcohol en gel, ni barbijos, ni guantes. Y que hay un grupo de trabajadores que son parte de los grupos de riesgo que están obligados a ir a trabajar igual, siendo que varios de ellos tienen problemas cardíacos y algunos son diabéticos. Por otro lado, en Granadero, Baigorria, durante la cuarentena, llevaron adelante despidos una panificadora que se llama Pampam, que aduciendo la baja de producción con la cuarentena, despedió a cinco trabajadores que estaban en negro. Y desde Sunchales nos informaban que en Sancor, que es una empresa que ya viene con preventivo de crisis, con distintas suspensiones, lo que estaban haciendo ahora es pagarle 15.000 pesos a sus empleados y se los están pagando en dos partes. Esto le significa a un grupo de empleados que están reduciendo casi el 75% de su sueldo y están viendo cómo poder llegar a fin de mes con ese dinero. En el medio de la crisis del coronavirus, la situación de las y los trabajadores de Villa Constitución y la región es cada vez más crítica. Hace unos días salió a la luz que la patronal de Hacindar intenta negociar con la UOM y con la Comisión Interna pretendiendo suspender a los trabajadores y reducir sus salarios al 65%. Esto lo hace amparado en el DNU, que prohíbe los despidos, pero que por otro lado permite este tipo de maniobras patronales. Mientras tanto, en la ciudad vecina de San Nicolás, la patronal de Techín ya ha dejado 200 familias en la calle y sigue manteniendo activa la planta de Siderar, exponiendo la salud de los trabajadores y sus vidas. Alberto Fernández dijo que va a ser severo e inflexible, pero solo lo es militarizando los barrios, donde la policía detiene a todo aquel que se ve obligado a salir a la calle, mientras las grandes empresas, con impunidad total, siguen despidiendo y amasando fortunas.